Vuelta a los entrenamientos del Deportivo Pinamar, de pretemporada, pero con fútbol ya, ¿no? Sí, sí, con fútbol. Ya sé que estamos entrenando casi un mes. Arrancamos con playa y bueno, ya estamos en las instalaciones del polideportivo. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este esquema de trabajo que armaron? Primero, obviamente, la playa para ganar resistencia en la parte física y luego la parte futbolística que lo vemos acá en el poli. Lo que es playa se hizo muy poquito, se hizo un par de días nada más. El trabajo fue más dedicado al tema de lo que es polideportivo, velocidad. Se usó la pista también dentro del polideportivo. Así que nada, ponernos a punto para la iniciación del torneo. Bueno, un plantel nutrido en la primera división, por lo que podemos ver, que asimismo se va alimentando de los jugadores de la cuarta, ¿no? Que están pidiendo pista. Tal cual, sí. Tenemos, la verdad, unos chicos que vienen de las inferiores que ya están pidiendo pista. Tenemos también incorporaciones que vienen de la costa. ¿Quiénes son? Bueno, tenemos cuatro chicos que vienen de Mar de Tuyú. Tenemos dos arqueros, un delantero y un defensor que vienen a reforzar el equipo. Y tenemos también dos, tres chicos de Villagés. La verdad que este año, con la llegada de Juan como técnico, han venido muchos chicos que han querido sumarse. Y bueno, estamos acá en este proceso con el club. ¿La llegada de Juan Santana? Sí, sí. La llegada de Juan Santana como técnico. Fue el último técnico campeón. Bueno, nuevamente lo tenemos acá en el club con nosotros. Junto con él vinieron muchos chicos también que estuvieron en su momento. ¿Qué pasó con Hugo Gómez? Bueno, Huguito Gómez va a seguir trabajando con los que es infantiles. Él es un referente del club, así que va a estar siempre ligado con lo que es el verde. Y bueno, este año va a estar dedicado a lo que es el fútbol infantil. Los históricos están. Está Nico, está Mariano, Darío, Dani. Bueno, van a estar seguramente que el técnico va a estar mechando con algunos jugadores juveniles, más ellos que son los históricos del club. La mayoría de ellos ya se conocen. Se van acoplando los jugadores nuevos, esto que mencionás, de la costa. Bien, la verdad que sí. Los chicos de la costa se acoplaron muy bien. Yo estoy en la parte de la coordinación este año y la idea es que se sientan bien, cómodos. Así que la verdad que en ese sentido estamos muy contentos. Los chicos están muy contentos, entrenan felices. Y como verás, son un montón de chicos, así que da muchas ganas de seguir trabajando. ¿Está más ordenada la institución? Sí, por suerte. El primer año tuvimos que trabajar en el tema de lo que es ordenar un poco el club, acomodar un poco las instalaciones. Y este año ya dedicarnos de lleno a lo que es todo el fútbol mayor, femenino y el fútbol infantil.